¿Qué es lo que se hace? Y la parte que tiene que ver con los guías, pero no están pensando en el río, en la naturaleza y cómo van a aprovechar esa zona. Entonces, primero hay que sentarse, porque luego hay que hacer un trabajo de que esos ríos, ellos no saben ni la profundidad que tienen esos ríos. Ellos no saben la peligrosidad que pueden tener esos ríos. Entonces, lo que yo estaba hablando con los lugareños que estaban ahí, porque estuve investigando, el tiempo que yo estuve ahí, estuve aprovechándolo para ver cuál era la situación de ese río. Entonces, nosotros ahora vamos a subir, vamos a mirar, a contar los charcos, a saber exactamente, porque te dicen que hay cinco charcos, pero me dicen las personas que viven por ahí que son más. Eso es muy grande. Entonces, eso es muy grande. Ahí no se sabe lo que hay. Exactamente. Entonces, eso es una situación que hay que trabajarla. Y si hay que parar eso, hay que pararlo hasta que se organice. Eso es lo que dijimos aquí. Y que, porque eso no es, yo, por eso fui, yo duré dos días, el río partido, subiendo, mirando a ver qué es la situación. Pero solamente estamos pensando en hacer cabaña, en hacer negocio, en hacer cosas, pero no he visto a nadie pensando qué vamos a hacer con los turistas cuando llegan al río. ¿Cuál es la seguridad que hay ahí? Para tú ir de un charco a otro, tú tienes que pasar por el medio del charco para llegar al segundo, para llegar al tercero. Y todo ese charco, tú no sabes cuál seguridad tiene eso.